Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, cuando Jesús y sus discípulos terminaron la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se entraba la gente donde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Alabado sea Jesús y María. Queridos fieles, acabamos de escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios no es otra cosa sino Dios mismo que nos habla. Y cuando Dios habla, Él quiere que lo escuchemos. Y no solamente eso, quiere que nosotros respondamos a esa palabra. Pues a lo largo de la semana que hay enfrente de nosotros, en el primer libro vamos a escuchar el libro del Génesis. El libro escrito por la experiencia de Dios, el mundo del hombre. ¿Y qué es lo que describe este libro? Describe a Dios como un ser independiente, todopoderoso que crea a través de la palabra, por la palabra. Dios de la Santa Escritura es Dios que existe en sí mismo y supera todas las demás creaciones. Y todo lo que existe alrededor de nosotros, incluso nosotros mismos, vive solamente porque somos llamados por Dios a vivir. Es decir, todo lo que ocurre en el universo y en la tierra, queridos fieles, pasa porque así Dios lo quiere. Y ahora, en la plenitud de los tiempos, Dios manda a su Hijo a nosotros para que Él revelara la verdadera imagen de Dios. Y leyendo el Evangelio, ¿qué podemos notar? Pues podemos notar cómo muy a menudo Jesús actúa y la gente lo escucha con encanto. Él está muy empeñado para anunciar y utiliza cada ocasión para mostrar a los hombres cómo es Dios. Pero no solo eso. Él enseña a los hombres también cómo los hombres deberían ser según cómo Dios los ha imaginado. Es interesante ver cómo Jesús muestra a Dios que está lleno del amor y compasión por el hombre. A Él le importa cada humano. a Dios que se interesa por nuestras dificultades, problemas, angustias, todo en lo que caemos. El hombre muy a menudo cae en la enfermedad y eso siempre es un sufrimiento y muy a menudo es una desgracia para el hombre. Y Jesús no huye de unos así. Lo contrario, siempre está con ellos. Él ha venido a anunciar al hombre la cercanía de Dios. Él actúa como el salvador y actúa como el médico divino. y le da pena el pueblo. Está con el pueblo y sana cada enfermedad. ¿Y dónde está Jesús hoy? ¿Está vivo? Estas son las preguntas, queridos fieles, que tormentan a muchos hombres y también a los cristianos. Jesús debería venir con su barco, en su barco con sus discípulos, debería venir a muchos lugares que necesitan de su intervención. ¿Cuántas instituciones, lugares y personas hay hoy en día que necesitan a Jesús que aclaman que Dios los tocara con su poder para que sanaran, para que aquellos hombres que se ocupan por la orden humana que traigan la paz y alegría y no la muerte y el miedo que muchas veces traen? ¿Veis, queridos fieles? Hoy los poderosos del mundo desgraciadamente cambian los destinos de todos unos pueblos de los países. Están creando unas nuevas órdenes. Ellos tienen la manera, tienen sus mecanismos del poder y desgraciadamente están de acuerdo con aquellos que conducen un pueblo y muchos se convirtieron en unos esclavos porque en los sistemas de los países han entrado estos, yo los llamaría entre comillas, los humanitarios y liberadores. ¿Y de qué en realidad han liberado al hombre? Lo han liberado para que no sea contemporáneo, que no tenga derecho de tomar una decisión personal. Han entrado en una esclavitud de otros poderosos y nunca van a salir de esa esclavitud. y veis, queridos fieles, desgraciadamente unos guiones así se nos ofrecen constantemente. Cualquier medio que abras, esos son los guiones que se ofrecen como la única solución. y me pregunto ¿hacia dónde va este mundo? Veis, obviamente este hombre moderno quiere romper toda relación con el pasado y veis que cada sociedad que se corta, que se separa del pasado no tiene futuro y esta civilización occidente a la cual nosotros también queremos entrar está perdiendo la memoria y casi ya no sabe en qué ha nacido. La sociedad sin memoria es una sociedad muerta diría yo. El hombre moderno vive según una nueva matrícula cuya única meta es el progreso tecnológico y acumulación de los bienes materiales. El hombre como lo llaman postmoderno se ha convertido en un nomado en una marioneta con la que están jugando y la aspiración de esta orden nueva es crear a un hombre virtual y yo me pregunto un hombre virtual se puede encontrar con Dios no puede porque ese ritmo acelerado es enemigo de la oración es el enemigo del silencio es el enemigo de la contemplación un hombre así está alejado de Dios y cuando el hombre está alejado de Dios entonces cada vez más desgraciadamente se aleja de los hombres también y de aquellos que están más cerca de él hay cada vez menos de la vida real para los hombres aquí en la tierra la gente puede fingir pero hay cada vez menos de la vida real porque estamos entrando al mundo material el mundo donde falta Dios y hace mucho tiempo San Agustín ha dicho nos has creado para ti Señor y está inquieto nuestro corazón hasta que no se tranquilice en ti obviamente queridos fieles se ha olvidado que Dios es el sentido de cada progreso no hay progreso sin Dios y esta élita en la que vivimos simplemente no le importa Dios quiere crear un mundo nuevo quiere crear una cultura nueva los hombres nuevos la ética nueva todo nuevo y aquellos que todavía quieren luchar por los valores del mundo antiguo en cuyas bases y fundamentos están Dios tienen que desaparecer y por eso sería bueno ver queridos fieles que es lo que nos traen los gobernantes de este mundo y que es lo que nos trae Cristo los gobernantes cuando vienen vienen sin el corazón la meta de ellos es crear de los hombres que unos esclavos modernos que constantemente van a estar en una esclavitud un estado así sin el corazón si la empatía influye a la salud física y mental el espacio sin el corazón el amor diríamos nosotros es un espacio donde no hay Dios y cuando no hay Dios allí en las manos siempre están las calculadoras de qué manera y cómo se puede ganar y aprovechar al hombre pequeño al que nadie más protege en esta civilización occidental es demasiado decir que Dios está muerto pero parece que ya no no habita más y yo me pregunto queridos fieles con qué se alimenta esta civilización porque si nosotros estamos bebiendo la bebida equivocada si estamos escuchando las noticias malas y lo hacemos con regularidad claro que viene el contagio el veneno el miedo el pánico aislamiento etcétera lo peor en todo esto es que perdemos la seguridad que viene de Dios y de la fe así perdemos la fe en unos casos particulares también tenemos el golpe a la fe el golpe a las santidades más grandes y todo eso lleva a la pérdida de la relación con Dios y también lleva a perder a Dios lo que pasa hoy en día la civilización occidental nosotros vivimos en este caos del virus y quiero decir que la corona no trae la muerte al mundo porque diría que sin Dios el mundo ya está muerto no me miráis como aquel que habla política pero no quiero hacer eso pero que es mi meta es imposible hablar de Jesús es imposible hablar de su poder divino sin hablar de aquellos que crean una orden que no da espacio a él donde no hay lugar para él solo eso oh Jesús mío cuánto trabajo tendrías tú hoy porque Jesús nosotros no aceptamos el hecho que tú estás muerto estás con nosotros y nosotros lo creemos tú eres Dios con nosotros y tú traes a este mundo el corazón la esperanza el amor la compasión al hombre y tú quieres que nosotros volvamos nuestros corazones a ti si tú solías reprochar a los hombres si decías este hombre este pueblo me honra con los labios y su corazón está lejos de mí pues Jesús lo dice porque muchos fieles enseñaban los actos exteriores y su corazón dejaban al lado y por eso eso no agrada a Dios no le gusta a Dios porque allí nacen unos nuevos hipócritas Dios nos quiere decir que solamente con el corazón lo podemos tocar con el corazón que cree y que ama generosamente y por eso necesitamos su cercanía que nos sana y no solo eso nos trae el sentido de la vida tantos venían a él para tocarlo y Jesús en el caso de muchos como despertaba la fe y esa fe les hacía estar cerca de él hoy en día sería bueno queridos fieles sería bueno ver a quien los hombres creen porque hoy vivimos en una civilización que prácticamente está paralizada por el pecado y la miseria y precisamente las escenas que escuchamos hace poco en el evangelio son una imagen del mundo en cualquier tiempo y también de nuestro tiempo del siglo XXI que importante es tocar a Jesús hoy en día todos nosotros necesitamos su toque salvador hoy en nuestro corazón y nuestras oraciones tenemos que traer tantos a Dios para que los tocara para vivir cuando digo vivir me refiero a la salud también y hoy en día tantos hoy en día viven según otra otra muestra y eso es la muerte hay tantos hoy en día que no creen y llevan los signos de Cristo son tantos hoy en día sin el corazón y sin alma oh Jesús hay tantos que tienes que visitar hoy tus barcas tienes que dirigir hacia el pentagon Wall Street hasta la organización humana hasta Jerusalén Jesús Jesús a mí me encantaría rebar contigo y tus discípulos hasta Roma para que pases a la plaza de San Pedro que vayas al Vaticano creo Jesús que también pasarías a muchos bancarios que realmente se convirtieron en unos ladrones y cuánto trabajo tendrías en el caso de los políticos domésticos que guían al pueblo y que se han hecho los hombres sin la espina sin moral y yo creo Jesús que tú tendrías problemas si llegaras a ellos y ya sé que tú sabes qué problemas tendrías porque ellos pedirían de ti que pusieras una máscara que tuvieras una distancia hacia los hombres a cuales has venido a traer la paz y la liberación si ellos se lo prohibirían y tú has venido para darles la única vacuna verdadera contra todas las enfermedades este mundo está confundido Jesús ellos creen más a unas instituciones que a ti incluso con sus reglas han entrado a la iglesia también ellos intentan a poner dosis en la vida sacramental de la iglesia oh Jesús yo mismo estoy muy confundido muchas veces pero creo solamente y únicamente a ti todo lo nombrado en mi corazón traigo a ti y yo sé en mi fe que tú los puedes salvar porque ellos necesitan tu toque divino queridos queridos fieles al lado de Jesús esta noche también es nuestra esta nuestra madre del cielo nuestra virgen Dios nos la envía para que nos haga ver qué es lo que tenemos en la iglesia en su hijo Jesús porque Jesús ha venido con su barca a mí al tuyo también él también está pasando por las ciudades y pueblos hoy también y quiere estar con nosotros en todas nuestras desgracias qué importante es acercarse y verlo tocarlo no lo olvidemos es tan importante permitirle que te tomara de la mano y que te guiara ¿por qué lo digo? porque hay tanto cansancio hay tanta decepción en nuestra vida tantos por sus problemas y dificultades se han desanimado ya no saben hacia dónde ir han perdido la dirección muchas veces no nos entienden ni siquiera nuestros más cercanos quizás se burlan de nosotros hoy en día tenemos muchos de aquellos que están solos y abandonados pero también están solos en la fe pues llamemos a Jesús en la fe que venga y que nos toque todos necesitamos el aliento y la fuerza de la cercanía de Dios por eso queridos fieles no hagamos nada en la vida con lo que expulsaríamos a Jesús de nuestras vidas y nuestras familias estamos aquí esta noche queridos fieles para agradecer al Padre del Cielo por enviarnos a su Hijo a salvarnos estamos tan agradecidos porque nos viene la Madre del Cielo tenemos tanta razón de estar felices y gozosos en nuestra vida y difundirlo y por eso no creáis cuando digan que este hombre no tiene esperanza para el mundo mejor es una mentira del maligno quizás el mal está cosechando los frutos en un lugar pero nosotros tenemos a Jesús que es nuestro salvador y redentor dirijámonos a Él queridos fieles con las oraciones para que este mundo realmente traiga el optimismo al testimonio cristiano no puede arruinarse ni le puede pasar algo a aquel que está al lado de Jesús por eso deseemos unos a otros esa cercanía de Dios y como la comunión de los fieles orando unos por otros a permanecer en el camino de Cristo que en ese camino cristiano nos ayude también en la intercesión poderosa de nuestra Madre del Cielo Amén alabado sean Jesús y María Amén Amén